Entrenan allí bajo la conducción técnica del señor Douglas Cuenca, aunque todavía no pueden hacerlo en césped natural, solo entrenan en canchas sintéticas, esperan que se les entregue pronto las instalaciones del Estadio Cuarto Centenario y también esperan que puedan concretar al menos un par de amistosos antes del torneo que arranca para Bolivia el sábado 16 de noviembre en TAC. Hemos tratado de aprovechar al máximo el tiempo que estamos aquí, hemos trabajado gran parte de la semana en dobles turnos, hemos tratado de primero nivelar el grupo en la parte física y ahora en esta semana y la que viene estamos tratando de hacer ya la parte táctica y de buscar amistosos que nos sirvan para entrar en ritmo de competencia a la espera de que nos confirmen también un partido internacional.